Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien. Estamos hoy aquí en una nueva clase del curso que estamos haciendo de la serie Manoridades para Halloween. Estamos transmitiendo todos los días o prácticamente todos los días y estamos mostrando cómo crear diferentes diseños y estamos creando diferentes series. Anteriormente creamos la serie de Dulceros Amorosos, luego hemos creado la serie Maternidad y ahora estamos con la serie Halloween y próximamente viene una serie de Vuelta al cole. Para la Vuelta al cole, cuando acabemos este domingo, finalizamos la serie Halloween con una apoteosis final que digo yo. Vamos a hacer una presentación hermosa con todos estos proyectos que hemos estado haciendo. Llevamos tres personajes. En primer lugar hicimos la Demonia. Hicimos la Demonia, bienvenida. Si estás aquí por primera vez, estás a tiempo todavía de unirte y conseguir muchos molecitos gratis porque hacemos muchas dinámicas. Este, el segundo ha sido nuestro Draculín, que al final le hemos cambiado los pies, que no me acababan de convencer, pero eran muy chiquitines. Y al final los he hecho así de esta manera, que en el vídeo del montaje de los Dulceros ya os lo enseñaré. Y hoy vamos con un fantasmita también. Todavía no hemos hecho el vídeo para el montaje del dulcero, así que iba a ser hoy, pero lo vamos a posponer para mañana porque así aprovecharemos porque el fantasmita va diferente, va muy divertido. Ahora lo vais a ver que tiene una cola, tiene aquí unos pliegues, como que está arrastrándose, como que está volando y va con unas dobleces y el dulcero pues ya os lo quiero enseñar cómo se monta de los tres. Ya aprovecharé y os enseñaré cómo se montan los tres juntos. Por eso no os lo he publicado, porque he visto tan chulo este y de hecho otra forma así como de aguantarse, así como que tiene una falda aquí, como que arrastra, como que va flotando y queda muy gracioso cuando se aguanta de pies y con los pieles y todo. Ya van a ver qué chude. Eso lo verán mañana que posponemos el vídeo del montaje de los dulceros. Pero hoy sí que os voy a enseñar a hacer el personaje. Este divertido oso es un osito como panda, es una especie de osito panda, fantasmita. Espero que les guste. Para conseguir los moldes gratis, hoy la dinámica es muy importante, que tenemos que llegar a los 100 visores para que se pueda liberar este molde. ¿De acuerdo? En las anteriores dinámicas era que me compartían capturas, pero hoy solamente voy a pedir que lleguemos a los 100 visores y este se liberará ya para todo el mundo. se va a colgar en la web. Entonces, es muy importante porque este ya quedará, ya no serán directos los moldes al usuario que me haya compartido la captura, sino que ya se va a liberar completamente y va a ser gratis. Pues es muy importante que lleguemos a los 100. Así también a mí me ayuda a conseguir, pues, más, alcanzar a más personitas y que puedan aprender a elaborar, pues, manualidades en POMI y dar a conocer mi trabajo. Si usted me ayuda a compartir, pues, doy a conocer mi trabajo a más personitas. Y, bueno, me hace feliz. Me hace feliz. Bueno, voy a ir hablando las bienvenidas. Esperamos dos minutitos para empezar la clase. Si estás aquí por primera vez, pues, bienvenida. Mi nombre es Rosela Aguiló. Y, bueno, aparte de tocar diferentes técnicas, pues, una de ellas es el FOMI, entre la pintura y diferentes técnicas que ya les enseñaré más adelante. Pero ahora estamos con el FOMI. Buenas noches, Mamen, Lupita, Marleni, Marta Gutiérrez. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí todos los días. No me faltan. Muchísimas gracias por acompañarme. Alison, Magda, Gladys, Eli Mendoza, Ana María Díaz, Caldero, Caldero, Cristina Llorens. Buenas desde España. A César, Cristina, desde España. Qué bueno. También, que gustan estas cositas aquí también. Marleni, Moncada, Alondra Romero, Edith Alarcón, Conchi Barranco. Muchas gracias. Aprovechen para preguntar dudas. Que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches aquí en España. Son las diez y media pasadas de la noche. Pero es la mejor hora, veo yo, para ustedes y para mí también. Muchísimas gracias por compartir, Edith Alarcón. Un beso enorme. Lupita, muchas gracias. Denle like también a YouTube. Si están viéndonos desde YouTube o desde Twitch o desde aquí, desde Facebook, también lo pueden compartir, darle like. Y todas estas cosas que nos ayudan a nosotros los creadores de contenido. A ver, no llegó el enlace al Telegram. Oh, perdón. Perdón, voy a silenciar el teléfono. Voy a mandar el enlace a los grupos. Y una vez haya enviado el enlace, voy a proceder a ya empezar la manualidad, la clase. Si me pueden compartir ustedes también. El enlace. Vamos a ver, para yo no tardar tanto. Vamos a ver. Ay, es que a veces tengo ayudanta, pero ahora están de vacaciones. Y bueno. En la familia mucho no quieren ayudar, ¿no? Mucho no quieren ayudar. Pero bueno. Yo contenta y feliz. Bueno, voy a compartirles aquí el de Facebook, ¿de acuerdo? Para los grupos que voy a compartir el de Facebook. A copiar enlace y vamos allá. Aprovechen para preguntar, saludar, explicar un poquito desde dónde se conectan, si están aquí por primera vez. Que sepan que los enlaces, tienen enlaces directos a mi grupo de WhatsApp. Van a mi WhatsApp y yo las invito al grupo para que puedan, no se pierdan, pues, la posibilidad de conseguir nuestros moldes gratis. Desde nuestro grupo, pues, están enteradas de todo, de todo, de todo, de todo. De cuándo va la clase, del próximo modelo que voy a publicar. Siempre voy a, siempre os enseño antes el modelito y es, bueno. Y bueno. Lo sabéis antes todas las colitas que estamos haciendo. Bueno, voy a ir a compartir el link. Ahora ya lo estoy compartiendo, chicas, en los grupos. Me están llevando por teléfono. Pero ya he desconectado. Para que no me moresten. Vamos allá. Vale, en Telegram. Voy al Telegram. Telegram. Aquí. Hay también grupos en Telegram. Aunque yo prefiero WhatsApp. Es más directo en Telegram. Pero, bueno. Hay personitas que también están en Telegram. Prefieren en Telegram. Vale. Ya está. Listo. Ya he publicado todas las links. Chicas, pues, vamos allá. Empezamos. Somos 60. Queda poquito para los 100. Así que, bueno. Les animo a que compartan y que se puedan liberar los moldecitos. Estos están hermosos. Ustedes ya saben que vamos a hacer más personajes hasta el domingo y que pueden conseguir todo el resto de moldes. Y nos acompañan todos los días. Y de una forma o de otra. Hoy la meta es alcanzar los 100 visores. Y, bueno. Vamos a empezar. Chicas, vamos a empezar. Lo que vamos a necesitar para este dulcero. Que también puede ser otro tipo de presentación. Pero, bueno. Lo vamos a montar en un dulcero. Pues, Fomi escarchado de color blanco. De este que es como navideño. Que es muy bonito. Fomi de color gris. De un colorcito gris. Para los ojos y para las manitas. Un segundín. Aquí me veo mejor. Vale. Para los ojitos y para las manitas. Vamos a necesitar las plantillas de los ojos. Que también vienen disponibles. Las plantillas de los ojos. Estos son los ojitos. Las manitas. Fomi escarchado negro. Naranja. Y Fomi escarchado del color que ustedes quieran. Para hacer las chuches. Que lleva como una calabaza con chuches. Y luego vamos a necesitar algo para pintar. O algún tipo de pintura. Yo uso siempre los rotuladores. Los marcadores. Son al agua. Pero bueno. Ustedes pueden utilizar cualquier cosa. De color gris. Rosa. El azul no sé si lo voy a utilizar. Ya veremos a ver. Y naranja. Siempre es un tonito así similar al que tenemos en la base del Fomi. Este es Fomi. Al ser escarchado. No se puede tampoco pintar. Hacer los difuminados. Como los hacemos siempre. Pero bueno. Le damos a dar como unos toquecitos de color. Pues para darle unos sombreaditos. Pero aquí no vamos a poder difuminar. Pero van a ver como. Le vamos a añadir unos toques de color. Que van a quedar muy chules. Luego Fomi blanco también para el hocico. Que sin escarchar. Y ya está listo. Vamos a empezar. Somos 62 personitas. En estos momentos. Y cada una comparte 4 o 5 veces. Igual podemos alcanzar la meta de los 100 en el vivo. Vamos allá. Empezamos. Vamos a desmontar el muñeco. Y vamos a empezar a hacer. Ya saben que tienen que utilizar silicón caliente o frío. Yo uso caliente. La escurria se habrá calentado. Sí. Un acalgo para. Para una fuente de calor. Ya sea como. Yo uso una plancha. Pueden usar plancha para el pelo también. Y las plantillas. Los moldes. Pues lo tienen disponible también. Ya saben. Si se libera el molde. Si se libera el molde. Estará disponible. Vamos allá. Vale. Vamos a separar las piecitas. Vamos a hacer primero lo que serían. ¿Por dónde empezamos? Por los ojitos. Voy a darle la vuelta. Que si no. No trabajo bien. Si no le doy la vuelta. Empezamos por los ojitos. Os voy a explicar cómo se monta el ojito. Muy fácil. Son tres colores. El negro. El gris. El negro, el gris y el. Y el ojito. O sea perdón. Tres colores. Tres piezas. El negro y el gris. Y primero el gris se decora un poquitín. Voy a coger algo para no manchar la mesa de trabajo. Siempre. Para apuntar. Que no quiero manchar el tablero este. Que es de cortar. Y lo uso para cortar el foamy con el cúter. Si tengo que cortarlo con cúter. También. Había puesto aquí como quedarían las cejitas. Vale. Este vendría así. 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 Vale. Vale. Vamos a decorarlo primero con un gris. Un gris clarito. Vamos a pintar todo lo que es el contorno. 70 personas ya eh. Wow. Esto pinta muy bien eh. Pinta súper bien. Aquí decimos que tiene buena pinta la cosa. No sé si me entenderán. Porque a veces las expresiones cambian según en qué. En qué sitio. Pinta bien. Y justo en ese momento estaba pintando. Pero quiero decir que. Que tiene buena pinta que somos ya. 72 personas. Qué bueno. Me río sola. Ahora de vez en cuando las voy leyendo también. Pues si me preguntan algo. Si tienen alguna duda. Pues aquí le doy un poquitín. Como de. Los bordecitos. Así como. Para darle algo de. De volumen después. Por la plancha. La calentamos un poquito. Y si no quieren algo. No hace falta que lo caliente. No es necesario. Si no quieren. El negro también. Lo vamos a calentar un poquito. Simplemente es que me gusta. Que agarre un poquito de volumen. Ustedes. Pueden apartar las piezas. Con un palillo. No a lo bruto. Como lo estoy haciendo yo. Con los dedos. Pero bueno. Como yo ya sé. Cómo cogerlo rápido. Para no quemarme. Pues ya. Con la práctica. Pero. Pero usen un palillo. No lo hagan igual. No sea que se me vayan a quemar. Y luego me digan. Es que la profe lo hace con la mano. No, no. No, con la mano no. Lo que pasa es que yo ya como tengo la práctica. Vale. Entonces. Ya le vamos. Aquí había un trocito. Ahí. Vale. Tenemos aquí un ojito. El otro ojito. Va ahí pegadito. Aquí. Se recuerden que la plantilla. Primero la hemos preparado. Con una resina. Y la resina. Es como que le cristalizamos el ojito. Para que brille más. Le podemos poner más cantidad o menos. Les voy a explicar todavía otro método. Todavía que quedan los ojos. Todavía más chulos. Yo les expliqué un tutorial casero. Vale. Que lo tienen en el curso de Fomi básico. Ahí les explico cómo cristalizar. Cómo hacer ojitos de cristal. Con nuestros imprimibles. Pero más adelante les voy a explicar todavía cómo hacer otros todavía más profesionales. Ya para las avanzadas. Pero para empezar. Empiecen así lo más fácil casero. Vale. Ahí les explico bien, bien, bien. Pero se hace con un barniz para uñas. Pero tiene que ser especial. Ya miren el curso y van a ver cómo se hace. No cualquier barniz sirve. Entonces, le damos un poquitín de cola. De ese cola. Que no me llega el muñecito. Que no me llega el lado. Estoy ahí con el cable y no me llega. Vale. Me llegaba. Vale. Vamos a colocarle un poquitín aquí con cuidadito. No se vayan a pasar. Le ponemos un poquitín de pegamento. Así. No demasiado chorraco. Porque si no luego el ojo se nos queda todo escuchimiciado. Vale. Entonces, podemos incluso darle así un poquitín de forma. Vale. Queda como, así como que se ven partecitas de color gris. Y luego así como hace más efecto de un oso panda. Es un ojito así como de un panda. Y luego ya. A ver. Tiene que sobrar un poquitín por abajo. También. Y un poquitín por arriba. Y vamos a pegar el otro ojito. Ya sobre la base negra. Le ponemos pegamento. Me ven, ¿verdad? No sé si esta vez he separado demasiado la cámara. Y me ven demasiado pequeñito. Ya me lo dirán, ¿eh? Si quieren que la próxima acerque más la cámara. Lo que pasa es que tengo ya el montaje hecho. Pero si no lo ven bien, bien. Y prefieren que incluso ponga la cámara un poquito más cerca. Me dicen, ¿eh? Vale. Bueno. Pues primero de todo ya tenemos los ojitos. Porque así ya vamos viendo. ¿Ven qué chuli queda? Queda muy chuli. Quedan profesionales. Vale. Tenemos los ojitos. Y ahora vamos a hacer el hocico. Siempre hacemos la carita primero. El hocico, pues lo vamos a dar también con un gris. También. Le vamos a pintar aquí una rayita. Que es la rayita del... Del hocico, de la boquita. Y luego ya le hacemos un poquitín de sombra en el borde, en todo alrededor. Con un gris muy clarito. Si no encuentran un gris clarito, pues también lo pueden hacer con quises al pastel. O lo pueden hacer con incluso hasta con maquillaje. Chicas, maquillaje del rostro. De las mamis. Chicas, me han comentado que lo que dijimos ayer en el... En la clase en vivo. Me han dejado en el grupo muchos comentarios del tema manga. Y les digo que me he puesto manos a la obra. Y tengo unos proyectos que van a quedar muy chulis para la vuelta al cole que les va a encantar. Entonces, en vez de Navidad, después de este, haremos como una pequeña serie también así de vuelta al cole. De libretas, bueno, cositas así como decoraciones y algún... Y algo especial, que no les quiero decir el qué, porque es sorpresa. Algo que no ha hecho nadie. Es que no lo ha hecho nadie. Por eso quiero hacerlo yo. Pero no lo voy a decir, porque si no, igual me chafan la idea. Pero esto es algo que no ha hecho nadie. Entonces, pues bueno, a ver. Y bueno, ven, ya he hecho un poquito de sombra. Y ahora le vamos a calentar aquí, como siempre, un poquitín, no mucho. Para que si no se hace demasiado pequeño. No quiero que se ponga demasiado pequeño el lúcido. El morrito. Y luego, este, los escarchados nunca se pintan, porque es negro y no se ve. A excepción del que hicimos ayer, del draculín, que sí que pintamos en negro con un trozo de cera. Porque con los marcadores no agarraba en el negro. Entonces, con una cera les enseñé ayer cómo pintar la capa de draculín. Aquí, lo pueden ver. A ver, que no se me... Aún no está montada la... Ven aquí que tiene como unas sombreadas, aquí, en esta zona. Bueno, pues les lo hicimos ayer. Vale. Vayan a ver las clases anteriores, no se lo pierdan, chicas. Ustedes unarse al grupo, que yo siempre... Aunque no hayan conseguido los moldes de draculín ni de la diabla, yo a veces hago retos y hago juegos para que tengan una oportunidad más de conseguirlos gratis. Por eso les digo siempre, estén en el grupo. Porque si no, no se van a enterar de que si hay algún molde que no se liberó o no me compartieron captura. Pero si ustedes están en el grupo, si se van, no van a saber. A lo mejor que hacemos una dinámica para que puedan conseguir el molde gratis. Entonces, a lo mejor hay moldes pasados que no se consiguieron liberar y a lo mejor les doy una sorpresa. No sé. Todo sobre la marcha. Ahí les dejo la pista también para no... No, esto... Tampoco quiero dar tantas pistas. Vale, entonces... A ver que lo estaba poniendo al revés. Así. Aquí va. Encima de la rayita va a ir pegadito el hocico. Así. Va a ir así. A ver que se vea. A ver si lo ven bien. 91, ¿eh? Yey, yey, yey. Que faltan 10. Uy, anímense ahora. Fárense rápido a compartir. Que solo quedan 10 para los 100. Entonces, automáticamente se liberan. Si ahora ustedes se pueden a compartir como si no hubiera un mañana... Pero bueno, tampoco se pasen de más de 10 o así porque no sé yo si Facebook se va a enfadar y a lo mejor luego las castiga unos días. No pasa nada, pero a lo mejor las castiga luego que no pueden compartir durante unos días. Pero hasta 10 o así sí deja. Y si ven que son personas... Es que a veces Facebook lo que hace es que si ya son personas que normalmente comparten, no les castiga. Pero si uno nunca comparte y de golpe se pone a compartir como 20 veces, pues Facebook dice, uy, ¿qué pasa aquí? Y a veces las castiga como unos días. Pero si ustedes ya son de las que siempre comparten, no las va a castigar. Así funciona. Es un poco raro, pero es así. Bueno, chicas. Ahí hay que estamos en 90 horas, 90. Esto parece un poco como... Bueno, chicas, ven, ya tenemos la carita montada. Vamos a empezar, vamos a empezar a montarla. ¡Mira qué cosa más tierna! No me digan, no me digan que no es tierno. Mira, que quedan 94. ¿Quedan 6? 6. 6 para los 100. 96. 3 quedan. ¡Corran, corran, corran! ¿Qué quedan 3? ¿Quedan 4? 7, 97. ¿Quedan 2? ¿Quedan 2? Es que me divierte mucho. Quedan 2 y ya se libera el molde, chicas. 98. Venga, que estamos en 98 y se libera el moldecito. Se libera, se libera. Y todavía no lo están viendo terminado. Que va a quedar de chulo, se aguantará de pies y todo. ¡Ey, ey, ey, ey! Que faltaban 2, chicas, y se está bajando. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, por 2, por favor, por favor! ¡Por 2, no! Que me da mucha pena que se queden por 2. Bueno, volveremos a alcanzar. Sí, sí, sí. 95. O sea, esto sube, baja. No sé por qué. Van bien. Hay personitas que a lo mejor no han escuchado. Si acaban de entrar, chicas, no se vayan, que pueden conseguir el molde gratis. No se vayan. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a darle aquí a... Estos son las manitas. Y tienen como la formita de los deditos, ¿ven? Tienen la formita de los deditos. Entonces, lo que hacemos lo de siempre es acompañar un poco el bordecito y darle un poquito aquí. Así como dándole la formita a los deditos. Faltan 2, chicas. Chicas, si yo no veo que hemos llegado a los 100, hagan captura y me lo muestran, ¿eh? Porque a ratos no miro la pantalla y no lo veo. Faltan 3 nada más. Y me lo ponen ahí. Me dicen, hemos alcanzado a los 100. Faltan 3 para llegar a los 100 y se libera el molde, chicas. Lo que pasa es que si no puedo estar mirando siempre la pantalla... ¡Guau, guau, guau! Chicas, esto parece un poco como la tómbola, ¿no? Un poco. Parece la tómbola. Parece... Me ha dado la sensación. Qué gracia. ¡Bien, todos! ¡Bien! ¡Bravo, chicas! Han conseguido liberar el molde. Bueno, un besazo enorme. Un beso enorme. No sé, me da ganas de saltar la pantalla a abrazarlas. Gracias, chicas. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Ustedes si se han ganado el molde, ya se liberó. Lo van a tener mañana disponible ya para descargar y va a estar siempre disponible el moldecito. Este moldecito va a estar siempre disponible ya de forma gratuita. Y únase a nuestro grupo porque les digo que pueden conseguir, todavía están a tiempo, de conseguir otros moldes que no se liberaron. Y no les voy a dar más pistas, pero yo siempre me gusta dar sorpresas. Bueno, no me voy a entretener más y no voy muy despacio para terminar la manualidad. Ya está, chicas. Sigamos, sigamos. Vamos rápido, vamos a afanarnos, que si no, no quiero que se me aburran aquí. Bueno, gracias, chicas. De verdad, todos los mensajes que me envían, que les gusta lo que estoy haciendo, me anima. De verdad que no saben ustedes cuánto, porque ahora mismo estoy pasando una etapa un poco difícil de mi vida, la verdad. No quiero ponerme trascendental. Y esto me está dando la vida, chicas. Me está dando la vida en estos momentos. Vamos a, esta manita ya está pintada, pues le vamos a dar un poquito de volumen para que quede más bonita. Y el palillo aquí queda así como muy gracioso ya cuando tiene el volumen. También estos son los pies. Los pies es como si llevara unos zapatitos así brillantes. Este fantasmita es de lujo. Lleva como unos zapatitos brillantes. Unas botitas así brillantes. Es que es como si estuviera disfrazado de fantasma. Es un oso panda que está disfrazado de fantasma, chicas. Entonces, son las patitas del oso panda. Vale. El morrete hemos dicho que lo teníamos que pegar. Vamos a pegarlo también. Así ya estará. Le ponemos un poquitín de silicón. Este es muy, muy, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Este proyecto, más fácil que los otros. Lo único que tiene a la hora de montar el molde, vamos a hacer, va a quedar muy chulo. ¿Qué ha pasado aquí? No se lo ha manchado. No, qué susto, qué susto. Vamos a montar el molde de una forma muy bonita. Ya van a ver. El dulcero. Por si lo quieren hacer como dulcero, pero esto lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo les doy la opción del dulcero, pero esto puede ser un muñeco. Lo pueden hacer en fietro. Es que los moldes sirven para lo mismo. Para fietro también. Vale. Voy a marcar. Voy a hacer una cosa, porque ahora lo que quiero es decorar el contorno. Y lo quiero decorar antes de pegar, porque quiero darle un poquito de volumen. Entonces, antes de pegar la cara, voy a darle el volumen antes de pegar la carita. Prefiero. Prefiero, sí, hacerlo así de esta manera. Entonces, voy a marcarlo, sí, porque nos cambia un poco. Voy a marcarlo un poquitín, ahí donde va. Voy a marcar un poquitín para saber luego dónde van a ir los ojitos. Un poquitín. Y así sé dónde van a ir luego los ojitos. Y nada. ¿Dónde va a ir? El morrito, más o menos, y los ojitos, vale. Y así ya. Aquí va a ir el ojito, aquí va a ir el otro ojito. Y aquí va a ir el hocico. Vale. Yo lo marco para saber dónde va. Vale. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a decorar el fantasma. Uy, estoy sudando de calor, eh. Uy, estamos en 105 ya todo el rato, ya. Increíble. Increíble. Bueno, chicas. Entonces. Van a ver que tienen, tenemos aquí unos pliegues y vamos a hacer unas decoraciones con gris. Todo el contorno, pero con rosita también. Primero vamos a darle el rosita para, porque. Vamos a decorar un poquitín lo que son las orejitas. Le vamos a dar un poquitín de color. Le vamos a dar un toquecito de color. Aquí donde, no sé si lo llegan a alcanzar a ver. Un rosita. Como si fuera la forma de la orejita. Un poquitín. Aquí no podemos difuminar mucho. Porque el foamy escarchado no se puede tampoco frotar mucho. No lo podemos frotar. Así que yo lo estoy haciendo así muy suave. Esto me va muy bien. Lo pueden hacer con pintura, con acuarela también. Con acuarelas también lo pueden hacer. O con un pincel, con acuarelas. Es que estos rotuladores son acuarelables. Son de acuarela. Son de al agua. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen acuarela. También lo pueden pintar con acuarela. Lo mismo aquí. Eso no sé si se lo había dicho en alguna ocasión. Entonces estamos pintando un poquito para darle un tonito de rosita pastel a las orejitas. Y luego también le daremos a los mojletitos. Así, un poquitín. Luego vamos a darle un poquitín en el bordecito. Le vamos a dar un poquitín, no mucho. Todo lo que es el bordecito. Aquí es que mucho no se puede hacer. Porque el escarchado tampoco es que se pueda pintar demasiado. Pero le vamos a dar así como... Voy a aportar la plancha. Acompañando un poquito la formita de los pliegues. Que estos pliegues van a ir luego... Ya van a ver qué chulos van a ir. Cómo van a ir. Así un poquitín de rosa. Un poquitín también aquí arriba en la cabecita. En la cabecita también. Luego ya si queremos acabar de decorarlo cuando esté hecho. También se puede. Aquí un poquitín. Vale. En la parte de atrás hacemos lo mismo. La parte de atrás. Yo... La verdad que me relaja mucho esta hora de transmisión, ¿eh? No sé a ustedes si les va bien esta hora, la mayoría. A mí me están encantando esta hora. Porque es que estoy muy tranquila que hay silencio. Y... Y me va muy bien esta horita también, ¿eh? Vale. Le estamos dando un poquitín a todo. Por la parte de atrás. Un poquitito todo el boldecito. Así. No mucho. Es solamente un poquitín. No sé si lo aprecian. Yo lo veo más que en la pantalla. Más subido. En la realidad. Lo voy a tratar de dar más fuerte para que lo vean. En la pantalla casi apenas se aprecia. A ver si ustedes lo pueden ver. Bueno. Es un poquitito de sombra. Es que casi apenas... Ahora con las luces no lo ven. Pero... Es más fuerte. Yo en la realidad lo veo más fuerte, ¿eh? Que en la foto. Luego cuando le eche la foto con la luz de natural. Lo van a ver también mejor en las fotos. También le pueden dar un poquito de gris. Ya saben que en la unicornia mezclo el gris con el... En los tonos blancos a veces según el proyecto mezclo un poquito el gris con el rosa pastel. Que queda muy bonito. Con estos colores. No sé. Depende de los colores que usen. Vayan experimentando. Porque depende del tipo de pintura. Pues pueden ir experimentando. Con lo que... Cada marca de... Pues es diferente también. Yo les aconsejo que si pueden en la medida de lo posible utilicen materiales que sean... Si están empezando vale cualquiera. Empiezan con cualquiera. Hasta con... Hasta con... Ya les digo. Con maquillaje. Pero si van a seguir y ya van a vender sus manualidades. Ya empiecen a gastar material un poquito profesional. Porque es que les va a durar más. Les va a durar más. Y les va a sacar... Pintar mejor. Pintar mejor. Son más... Mejor. Mejor calidad y... Y se nota mucho. Vale. Entonces. Ahora lo que voy a hacer. Vamos a dar volumen a lo que es el fantasmin. Por la parte de atrás. No mucho. Un poquitín. Un poquitín. Así todo lo... Todo alrededor. Un poquitín así. Así. Le voy dando para que agarre el volumen. Lo pueden hacer en plano también si no quieren. Así. Vale. Así le voy dando. Y... Ya tiene un poquitito de volumen. Entonces. Ahora la otra parte que es la parte de delante. Aquí lo mismo. Se me manchó la plancha. Y me da miedo manchar el proyecto. Vale. Por aquí le damos un poquitín. Vamos dándole la vuelta. ¿Ven que voy moviéndolo todo el rato? Para que no se... No se nos... Bueno, no se pega, pero... Pero rápidamente se deforma. Entonces. Voy moviéndolo porque no me cabe todo entero, evidentemente. Entonces. Ya está. Y lo coloco aquí encima. Ya está. Opa. Se me vuela todo. He soplado y se me vuela todo. Vale. Muy bien. Ya tenemos aquí hecha la formita. Entonces. Incluso. He pensado. Que le voy aquí a recortar. Esto. Esto va a ir así. Luego va a ir con un moldecito. Esto va a ir así. Luego ya les enseñaré cómo montar todos, todos los... Si ustedes montan un muñeco de enfieltro. Pues ya también les sirve así. Pero si montan los moldes. Hay los luceros. Luego ya. Iba a ser hoy. Pero ya tampoco me dio tiempo. Y aparte de que quería también. Luego me di cuenta que este va a ser un poco diferente. Aquí va a ir con esta pieza. Y. Vamos a realizar aquí unos cortes. Esto lo van a ver mañana. Cómo queda de pies. Aquí le... Justo donde he decorado. Le voy a... Le voy a realizar unos cortecitos. También. Aquí. Aquí. Muy poquito. Y ahora van a ver por qué. Así un poquitín. Así. Ahora van a ver por qué. Esto. Luego cuando se aguante de pies va a quedar muy chulo. Muy chuli. Esto no va a ir pegado a la parte de atrás. Sino que va a ir doblado hacia adelante. Así. Como si estuviera aguantándose de pies. Entonces. Voy a calentar cada una de las piezas. Piecitas estas que he recortado. Me doy calor. Y es como... Estoy haciendo como la forma de los pliegues. ¿Vale? Así como la forma un poquito de los pliegues. Porque estos pliegues luego van a ir así de pies con el molde. Que se va a aguantar. Entonces. Quiero darle un poquitín así como si fuera la sábana. Aquí. Aquí parece que no está redondo del todo. Lo termino de redondear. Ustedes ya lo van a tener bien en el molde. Así. Y le doy un poquitín de calor. Porque quiero... Quiero como deformarlo un poquitín. Más esta parte. Así. Entonces. Va a ir así. Va a ir así como arrastrándose. Y va a quedar muy chuli. Y así. ¿Ven? Este va a ir así. El molde se aguantará de pies. Va a ir colocadito aquí en el medio. Así. Y por atrás pues lo mismo. Por la parte de atrás también será igual. Se quedará así más o menos. ¿Vale? Esto ya lo van a ver montado mañana. Ya van a ver qué chulo queda. Entonces. Esta ya es la última. Que le doy un poquito más de calor aquí. Y ya está. Vale. Vale. Con esta parte de atrás haremos lo mismo. Un poquitín. Aquí no lo recorto. Sino simplemente un poquito así. En la... Le doy un poquitito así. Y ya está. Y se aguantará así. Vale. La parte de atrás ya la dejamos apartada. Porque ya será cuestión de montar... De pegarla atrás cuando montemos el dulcero mañana. Y ahora ya procedemos a decorar todo lo que es la parte frontal. Ya van a ver qué chuli. Ya van a ver qué chuli. Ah, nos falta ya así. Bueno, espera. Vamos a pegar la carita y así también antes de... Antes de hacer la calabaza, que es lo último que nos queda. Montamos la carita. Ya. Tengo muchísimo calor, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Vale. Tenemos aquí la carita. Ahora sí. Ahora sí que se va viendo más chuli, ¿eh? Ahora sí que se va viendo más chuli cada vez. Venga. Esto está doblado así porque va a quedar de pies. Después, ¿eh? Va a quedar de pies así. Por eso está doblado. Mire. ¡Qué cosa más linda, Dios mío! ¡Dios mío, qué cosa más linda! ¿Sí o no? ¡Ay, Dios mío! Les faltan las cejitas. Vale. Las cejitas que le vamos a colocar aquí. O pintaditas o le vamos a colocar aquí pegaditos. Así cómodos. Como dos trocitos de foamy, que también podría quedar bien. ¡Ay, cómo disfruto, Dios mío! Vale. Vamos allá. Le ponemos un poquito de silicón. Aquí. Ya saben que los enlaces están liberados los moldes, chicas. Y están aquí ya. Se han liberado porque hemos alcanzado las 100. Y estoy muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Mañana también lo haremos así, ¿eh? Porque quiero dejar, quiero que se liberen por lo menos cuatro moldes. Cuatro moldes quiero que se liberen. Los cuatro modelos que faltan. Este, este y tres más. Tres, cuatro, cinco, seis. Habrá seis modelos. Y luego habrá una presentación final muy bonita. El domingo. Entonces. A ver. Así. Hemos dicho que así, ¿verdad? Sí. Hemos dicho que aquí. Y, porque lo habíamos marcado antes con lápiz. Y le ponemos un poquito de silicón. Y pegamos, pegamos. Pegamos. Qué cosa más linda. 103 estamos manteniéndonos ahí. Me encanta, chicas. Porque aunque se hayan liberado los moldes, ustedes no se van. Con lo cual, les mando un enorme. Voy a saltar y las voy a abrazar. Les mando un abrazo virtual. De verdad que, increíble. Me gusta mucho que, que les gusten estos proyectos. Me, me, me emociona mucho que les gusten los proyectos. Bueno, el hocico lo vamos a dejar pegadito también a los ojos. Y, como está un poquito abombadito, le vamos a poner el silicón solo por los bordecitos. No en el medio. Con los bordecitos. Así. Así. Con cuidadito ya se, ya se pega. El silicón este caliente pega mucho. Vale. Las cejitas quedan muy, muy graciosas también, eh. Se pueden pintar o se pueden, se pueden también pegar con otro tipo de pegamento. Porque aquí el silicón, luego ya las haremos. Vale, ahora, luego les doy la vuelta. Ahora tenemos que poner la calabaza. Voy a decorar la calabaza, chicas. Vamos a decorar la calabaza. Decoramos la calabaza. Esto, la calabaza, está llena de chuches. Y las chuches, ahora les voy a explicar, tienen también los moldes de las chuches. Cosa más chula. Ahora se ha desmontado, pero bueno. Las chuches están hechas, ya las he, para no entretenerme, ya lo he hecho con antelación. Pero van a tener ahí los moldes. Simplemente son recortes. Los recortes, por este lado, se recorta toda la pieza de color naranja. Las tres piezas, que son caramelitos. Y después se recortan como adornitos de azul o del color que ustedes quieran. Y lo decoran como si fueran caramelos. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil. Y como es unas piezas muy pequeñitas y es entretenido, pues yo ya lo he hecho. Pero eso es muy fácil, muy fácil. La calabaza son dos piezas. Una escarchada y la otra. Y la otra es a calabaza. Y vamos a pintar la calabaza. Entonces, lo mismo que hicimos con la brujita. Recuérdense de que teníamos la brujita, que también la calabaza la pintábamos similar, así. Con la misma técnica, pintando los bordecitos de toda la parte interna también, así. La boca. Los ojitos. Así. 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 Y luego todo lo que es el alrededor. Me falta una pieza. Me falta una pieza naranja. Que no la encuentro. Vale. Luego le difuminamos un poquitín. Difuminamos un poquitín. Le podemos subir un poco más el naranja con un poco de marrón, si queremos, para darle más profundidad. Un poquitito más de profundidad con un marrón más oscuro. Si vemos que no termina de pintarse mucho, estoy buscando un marrón más oscuro. Aquí. Este es un poquito más oscuro. Sí. Ahí, sí. Un poquitín solo. Para darle un poquitín más de profundidad. Y aquí lo mismo. Entonces, difuminamos. Difuminamos la piecita. Ya ven que chuli queda. Ya estamos terminando, ¿eh? Esto ya casi está, chicas. Y aquí. Vale. Luego le damos un poquitín de calorcito. Un poquitín nomás. Ya está. Damos la huequitita. Y ahora ya podemos colocarla aquí, en la otra parte. Esto no le daremos volumen. La parte de atrás lleva como su vasita para que nuestro fantasmita pueda agarrar su bolsita de dulces. ¿Qué les parece? Sí que da moni, moni, ¿eh? Chuli. Vale. Voy a darle la vuelta para poder hacerlo bien. Y luego, si no, del revés me cuesta un poquitín. Pero luego le doy la vuelta para que también lo puedan ver bien. Hace rato que no las leo. Ahora, en cuanto pegue esto, me paro y las leo, ¿de acuerdo? Que no sea que me estén preguntando cosas y yo no las estoy. Hace rato que no las leo. Vale. Entonces, ¡ah! Vale. Este va a ir así como un poquitín abajo. Las manitas van a ir aquí. Van a ir aquí, así. Y así. Y las chuches. Vale. Vamos a pegar la calabaza primero de todo, que así estará pegadita. A lo que es el... De la base negra. Negro escarchado, ¿eh? Que queda como más bonito. Y le ponemos aquí un poquitín. Y nos queda ya nuestra calabacita pegadita aquí. Y además que nos queda como... Ya como si fuera una bolsita, porque ya como le hemos dado volumen. Bueno, chicas, las voy a leer, ¿eh? Ahora, paro un momento y las leo. No sea que me estén preguntando cosas. Voy bajando. Hola, Miss. No pude estar en la clase. A ver, Angélica. No pude estar en la clase completa. Estoy en la cita. No se preocupe. No se preocupe. ¿Hemos alcanzado ya los 100? No se preocupe. Yojaira, me alegro que te guste. Ana María, gracias por compartir. Cristina, súper compartido. Gracias. Un beso grande. Rebeca, desde Chile. Bonito Chile. Preciosa. Lorena Vázquez, buenas tardes. Voy a ver si tienen alguna pregunta. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? Saludos de Colombia. Hermoso. Veo que les gusta, chicas. Ánimo. Gracias, gracias, gracias. Voy a tirar para abajo. Vale, Angélica. Disculpe, ¿qué necesito para obtener los moldes? Los moldes ya van a estar disponibles en la web y yo voy a mandar los enlaces directos de todo el grupo. Le mando los enlaces directos. Aquí ya ustedes van a poder ir a manuidades de Halloween y ahí lo van a encontrar. Siempre va a estar ahí disponible este modelo. Y los otros modelitos anteriores se liberaron con las compartidas, hay con las capturas. Entonces, yo lo que les digo es, más adelante, a lo mejor, algunos moldes que no se han compartido, que no se han liberado, a lo mejor, si están en el grupo, pues a veces hacemos dinámicas para que no puedan conseguir lo que no estuvo. Desde Florida, Magui, lo que no se liberó, por eso es bueno estar en el grupo. A ver, a ver, a ver, a ver, voy bajando, las estoy leyendo. Aquí saludos, 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 vale, todos son saludos. Jennifer, Patricia, ya tengo para decorar Halloween, Jennifer, me alegro un montón. Bueno, ya van a ver la presentación final. Vale, sí, me pueden dar también like en el YouTube, si están, las que estén en el YouTube. También nos apoya ahí el hecho de dar like simplemente ya, o dejar un comentario, eso ya apoya. Sí, Paula dice, solo se puede compartir conmovente porque si no te castigan, exacto, sí. Ya está, bueno, chicas, ya tiro para abajo porque como hacía rato que no las veía. Mi primera vez, Juana, muchísimas gracias, bienvenida, únete a nuestra comunidad. Estoy en el, ay, pobre, Gabriela, un beso grande, no se preocupe, no está en un buen momento. Bueno, chicas, ya no veo ninguna pregunta, sigo bajando, sigo bajando. Si veo alguna preguntita, ya les respondo, o si no en el grupo también, o si no en el WhatsApp, ¿eh? Vale, venga, sigamos. Los caramelitos también les voy a dar un poquitito de volumen. Ah, una cosa que no les he dicho. Las, el, esto que le he hecho yo a los caramelos, el azul, el azul que le, con el que está decorado el caramelito, es un foamy que es, que es con pegatina. Es un foamy que lleva, que lleva pegatina. Que lleva como una pegatina. Bueno, si no quieren no le den. A mí es que me gusta, como este más grande, me gusta que quede así como, como si fuera una piruleta y queda como, tampoco, si no quieren darle volumen no le den. Pero, a mí me gusta. Vale, entonces. A ver, déjenme poner la base blanca para que lo vean. Bien. Que si no, está todo aquí manchado y no lo ven bien. Vale. Ahora ya, ya terminamos. Vamos a terminar de, a ver, aquí van a ir los piecitos, los piecitos van a ir pegaditos más arriba, pero no los voy a pegar aún. Vale, los pegaré después de montar el molde. De acuerdo, irán aquí debajo, pero primero como tengo que montar el molde, pues sea el molde, el dulcero, con esta pieza. Como tengo que montar el dulcero, van a ver mañana en el vídeo, como, si no lo hago en vídeo, lo haré en vídeo, como se monta el dulcero y en qué parte se pegan los pies del fantasma. Porque toda esta parte va a quedar dobladita para que se pueda aguantar de pies. Vale. Entonces, ya vamos a dejar la calabaza justo donde va a ir la doblez, así un poco. Las manitas van a ir así como casi pegaditas ahí, al morrito. A ver, y ahora hay que pegar, hay que colocarlas. Nos estamos manteniendo con 100, eh, todo el rato. Wow, increíble. Vamos a colocar los dulces, aquí va a ir una piruleta, a ver cómo ponemos las cosas, vamos a ver cómo colocamos los dulces. Aquí va a ir un, aquí va a ir un, este puede ir así, este pues puede ir por aquí, la piruleta. A ver, este sería como el rabillo de la piruleta, a ver, a ver cómo lo hacemos esto, que quede chuli, no sé, estoy probando, eh, así, así, miren, así puede quedar muy bonito. A ver, que les doy la vuelta y me lo ven. Y este pues también estará pegado por ahí, el otro caramelito, ¿ven? Vamos a pegarlo así, queda bonito, queda bonito así, lo pegamos ya. Queda bonito, ¿no? Aquí va a ir este, este último caramelito va a ir aquí. Vale, yo creo que queda bonito. A ver, no sé si lo están viendo. No sé si lo están viendo, ahí, así. Ahora sí lo están viendo. La piruleta. Por aquí, el palito, vale. Sí, vamos a pegarlo. Vale. Empezamos a pegar. Primero siempre lo acomodo, porque como no sé cómo va a quedar, lo acomodo primero. Vale. Vamos a pegar la calabaza primero de todo. Como ya está acomodadita, no la quiero mover. Y le coloco simplemente un poquito de silicón aquí debajo y ya la pego. Ahí. Vale. Y esta manita, le vamos a poner también un puntito de silicón aquí. Unos tres puntitos, no mucho. Y lo vamos a agarrar por aquí. Así como ven, te está sujetando la... El asa del dulcero. Qué mono, por favor. Qué cosa más mona. Es que me lo comería yo. Es tierno, tierno, eh. Estas son las series nuevas que estamos haciendo. Siempre sacamos series nuevas. Y ahora a ver la serie que estamos haciendo del cole. Van a flipar. Con un tubo. Ahí, por favor. Si tienen adolescentes, por favor. Por favor, si tienen adolescentes, que no se pierdan la serie Vuelta al cole. Por favor. Adolescentes a partir de 10 años, 9, 10, para arriba. Que les va... Les digo yo que les va súper mega a encantar. Vale. O para ustedes que si quieren vender para... También. Proyectos. Bueno, aquí está un palito. Lo vamos a... No sé, el bastoncito lo vamos a colocar por aquí. Así. Mismamente. A ver. Así. Así por aquí. A ver. Por aquí. O por aquí. Así. Ahí. El otro... Vendrá por aquí. Ahí. Vale. Le vamos a dar un poquitín de silicón. Aquí le pueden poner ustedes el color que quieran. Así como si fueran unos detallitos, unos caramelitos. No sé. Lo que ustedes quieran. Y luego aquí, pues, le podemos poner este, que es como si fuera... Que le sale aquí la piruleta. Y le pegamos aquí la piruleta. Y le pegamos la piruleta. A ver. Vamos a acabar de recortar un poquitín. Así. Vale. Que sobra aquí el naranja. Un poquitín de sobra naranja. La estoy terminando de redondear un poquito. Esto sí que igual. Le voy a dejar los moldes, pero aquí. La decoración la hacen como ustedes quieran. Y le pegamos la piruleta. Calientamos un poquito. Listo ya está, eh, chicas. Ya está, eh. Pegamos la piruleta. O chupa chus. Lo que quieran, como se llame esto. Ahí. Le pueden poner más colores. Vale. Yo creo que está... Está chuli. O sea, le puede poner más cositas, si quiere. Vamos a pegar este que no estaba pegado. Ahí. Y le ponemos así. Como si saliera de aquí dentro. Ahí. Bueno, chicas. Esto... Esto está chulo, chulo, eh. Chuli piruli, eh. Esto está chuli piruli, eh. Yo creo que lo ven mejor sin el blanco. Lo ven mejor así. Ahí. Vamos a levantarlo un poco, que lo vean bien. Y aquí le colocaremos luego los pies. Recuerden que tenemos que montar el dulcero con la parte de atrás, que lo vamos a hacer en el vídeo. Y que las patitas no las puedo pegar porque van pegadas después, una vez montado el dulcero. Entonces, más o menos viene así. Y mañana sí que ya, seguro, seguro, estén atentas. Únanse al grupo. Liberamos los moldes. Mañana, justamente, cuando liberemos los moldes... Me estoy quitando los hilos, eh. Sin embargo, que me estoy moviendo así como una loca. Mañana, cuando liberemos los moldes, chicas, les voy a mandar un link al vídeo para que aprendan a montar todos los dulceros que hemos hecho. ¿De acuerdo? Este está con las patitas nuevas, que todavía le falta hasta pegarlas. Que no las he pegado porque le cambié las patitas, chicas. Le cambié los pijecillos. Entonces, chicas y chicos y creativas y creativos. Recuérdense, recuerden que estos dulceros anteriores solo se liberaron con capturas. Pero si ustedes se unen a nuestro grupo de WhatsApp, a lo mejor hacemos alguna dinámica. Si no para estos, para otros que vienen ahora también y, bueno, y otros anteriores que no se liberaron y vamos haciendo cositas. Entonces, mañana van a ver cómo se montan los dulceros, cómo quedan de pies, cómo se aguanta nuestro fantasmita de pie con estas dobleces que le hemos hecho, que va a quedar gracioso. Y van a verlo todo muy chulí, muy chulí. Espero que la patita va a ir así, más o menos, más escondidita. ¿Qué les parece? Voy a tirar para abajo, voy a ver si me dicen algún comentario. Vamos a ver, hermosos. Muchísimas gracias, Claudia, Eric, Cristina, Llorén, nunca faltas por aquí también. Muchas gracias, Vicky, Sandra. Y tiene que estar aquí en España, ¿eh? Aquí ya son casi las 12 menos cuarto. Pauline, Cristina. Qué buenísimo, gracias. Un beso enorme. Allison, Clarita, Suárez también por ahí a la hora de la siesta en México, imagino, y estar aquí. Muchísimas gracias, Miss. Yo los quiero. Claro que sí, lo van a tener. Va a tener el fantasmita ya está liberado. Y el Draculín y esta no se liberaron, pero no sé si a lo mejor, estoy pensando, a ver, a lo mejor voy a hacer alguna dinámica para que tengan una oportunidad. A lo mejor. ¡Ay! Faltaron, fíjense, faltaron las cejitas, ¿eh? Se pueden pintar o se pueden pegar con un trocito de foamy, ahí, así. Miren, claro, faltaban las cejitas, hombre. Claro que sí, una... ¡Oy! Y esperen que también podemos hacerle unos... Como unos mofletitos también. También podríamos hacerle como unos mofletitos de color rosa, ¿qué les parece? Así como hicimos aquí, todos llevan mofletes. Pues se le puede poner unos mofletes, yo pienso, ¿verdad? Miss, esta silla es el Javis, ¿le adquirió? Dependeres, no. No, no, no. Claudia, hermoso. No, 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 no. Qué va, qué va. Vanessa, qué belleza queda, Miss, muchísimas gracias. Súper bellos. Eva, todo muy hermoso. Delfín, bellos, Miss. Paula, eso está divino, Miss. Muchas gracias. De todos los que se liberan los mofletes. Se liberaron del fantasmita. De estos, de los otros, los que me hicieron capturar. Pero, ya les digo que si pertenece a nuestro grupo de WhatsApp, pues a lo mejor los pueden conseguir. Todos estos moldecitos son nuestros, chicas. Son nuestros moldecitos, los hacemos nosotros. Nos podemos inspirar, nos podemos inspirar a lo mejor en cositas, como todo el mundo se inspira, pero son nuestros diseños, son nuestros moldes. Muchas gracias, chicas. Entonces, yo no sé si hacerle un poquitito aquí como si fuera unos mofletitos, ya veremos a ver. No sé, a lo mejor mañana le hago unos mofletitos, ya veremos a ver, porque me gusta así también. Sin mofletes también me gusta. Chicas, hay que escribir al WhatsApp. Les voy a poner un link. Ya saben que tienen link en todas las, en todas las transmisiones que hacemos en vivo. Tienen los links para mandarme un contacto, un mensaje y yo las invito al grupo. Bueno, lo hacemos así, no directo al grupo, porque si no se nos entra spam a veces y por eso lo hacemos directamente para mi WhatsApp. Y de ahí yo les pregunto su nombre y un poquito para que, para que, para colar, para que no sé cuál es spam. Que ahora ya últimamente no hay tanto, menos mal. No hay tanto spam porque lo estoy haciendo de esta forma. Muchísimas gracias. Un beso enorme, enorme, enorme. Y ya van a ver qué chulis los otros modelos que estamos preparando. Un beso enorme, enorme, enorme. Chao.